Ahora, vamos a empezar la sesión con la estribos de 4 minutos A ver lo que sabe, porque es una radio que escanea frecuencias Y vamos a intentar sacar agua Bueno, gracias ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? Dame tu nombre Dale tiempo ¿Por qué te encuentras aquí? ¿Está Dios contigo? ¡Qué fuerte! ¿Qué haces en este búnker? ¿Qué haces en este búnker? Dame tu nombre Miguel O sea que sabes mi nombre ¿Qué? ¿Qué? Dime por qué me encuentro aquí ¿Qué? 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 ¿Cómo me llamo? ¿Qué? 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 ¿Puedes decir mi nombre otra vez? ¿Puedes darle mi nombre? ¿Ya no me quieres hablar? Dale tiempo Dale tiempo Dale tiempo ¿Qué vas a buscar? ¿Qué estás buscando? ¿A quién buscas? Dime a quien buscas Por favor, dime a quien buscas ¿Te puede ayudar? ¿Eres feliz con Dios? ¿Cuántos estáis aquí? ¿Sabes cómo se llama mi padre? ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Me puede decir dónde está mi padre? ¿Cómo has dicho? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Vamos al mundo de los muertos? ¿Vamos al mundo de los muertos? ¿Qué te ha recibido hoy? ¿Los hermanos?